Muy buenas y saludos amigos y amigas de youtube. Hoy les voy a mostrar cómo posponer un correo en Outlook. Vamos a entrar a nuestro correo y lo que vamos a hacer es a posponer un correo. Vamos a tomar este como ejemplo. Imaginemos que me mandan un correo, pero para que no se quede bajando hacia abajo por la cantidad de correo que recibo, vamos a hacer que se posponga ese correo y nos llegue en otro momento para recibir ese mismo correo que nos enviaron en otro momento, pero en este mismo correo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Comencemos. Lo primero que vamos a hacer es hacer clic derecho arriba de el correo que queremos que se repita de nuevo, que vuelva y se envíe de nuevo, como si la persona lo ha enviado, pero somos nosotros mismos que estamos posponiéndolo para que llegue de nuevo. Hacemos clic derecho. Luego que hacemos clic derecho, vemos la opción posponer. La opción posponer dice, los momentos que se puede posponer, hoy más tarde a las 7, mañana a las 8 am, este fin de semana, el sábado a las 10, la próxima semana el lunes a las 8 am, pero vemos una opción particular que aparece, elija una fecha. Y como motivo de este video, vamos a hacerlo eligiendo la fecha, para que podamos verlo en tiempo real, lo que va a ocurrir. Vamos a esperar que pase a 53 la hora, para poder hacer el video más rápido. Ahora que pasó a 53, vamos a elegir la hora, hoy estamos a 27, vamos a poner que la hora sea, a la hora que queremos que ese correo se envíe de nuevo para nosotros, a las 54, vamos a hacerlo rápido. Entonces le damos a guardar. Y este correo que acabamos de abrir, no sé por qué lo abrí, pero no tenemos tiempo para abrirlo, imaginemos que no tenemos tiempo, se va a enviar de nuevo. Entonces vamos a darle a otro lugar para que vean cómo aparece un correo nuevo, como si se hubiera enviado de nuevo. Si pudieron observar, el correo se acaba de enviar de nuevo. Decía un 2, lo que pasa es que le di automáticamente y lo quité, pero sí se ponía dos veces. Y es la manera en que podemos poner que los correos se pospongan para enviarse de nuevo hacia nosotros mismos, para leerlo en otro momento que tengamos tiempo. Es cuanto, hasta la próxima.